Tenemos representando en estos momentos dos jugadores de la selección argentina que serían Rodrigo Luquez y Fabricio Álvarez en las últimas concentraciones para el Mundial de Sevilla en España. Ellos son dos jujeños que entrenan con vos en talleres. Exactamente, la verdad que venimos entrenando de luna a viernes en el club atlético talleres de Perico. Bueno, como ustedes, como algunos saben, bueno, tenemos la Liga Nacional de Fútbol PC que también ya estamos en la final. Estaríamos jugando el 12 de julio contra Pizarro y los Halcones de Salta. ¿En dónde se van a jugar esos partidos? La última fecha estaría jugando acá en el club atlético talleres, jugamos de local. Ustedes son los organizadores. Exactamente, la verdad que, bueno, justamente el 8 de junio jugamos en Salta y nos fue muy bien ganándole 4 a 0 a Formosa. Y, bueno, empatamos 3 a 3 con la Academia de Salta. ¿Y vos estás jugando en ese equipo? La verdad, sí, yo soy, bueno, soy técnico y soy arquero. Soy arquero, bueno, la verdad que estoy muy contento porque, bueno, ahora voy a volver a atajar porque los chicos están como Fabricio y Rodrigo van a estar en el Mundial, así que, bueno, yo me voy a tener que poner la camiseta para ayudar a los compañeros y ojalá que, bueno, me vaya bien. El año pasado atajé, fuimos campeón nacional y, bueno, ahora vamos a defender el título y vamos a defender el arco también porque tengo la valla vencida, la valla menos vencida que yo el año pasado también la saqué.